Decirles que ayer fue el movimiento o la protesta de huelga de las mujeres. No tengo información objetiva sobre cuántas mujeres pararon, niñas, mujeres, pero vamos a tener pronto ya un informe. Lo interesante es que se protestó y que no hubo violencia. Ayer fue un día sin violencia, inclusive hasta en lo que tiene que ver con la violencia en general que desgraciadamente padecemos. Ayer bajó en el país el número de homicidios y de otros delitos, eso sí lo tengo.